Pa' que me invita el culiao Es lo que pasa, es lo que pasa en el luna mar Y lo que pasa es que el pueblo licero dijo presente Que el pueblo licero dijo, logramos, logramos, logramos Nuestro gran objetivo de estar aquí Dedicado para esas personas que salen de joda Como el chichi y el chuchú Con la pao y la maría por allá Amor, amor, ya vengo Y me voy a un asado como todo el que muerto Sabes, te quiero Andá dorme tranquila, me despierto cuando vengo Amor, 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 amor Me voy a comer un asadito a Buenos Aires Y me voy a comer un asado como todo el que muerto Sabes, te quiero Que después del asado me pidan una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no Amor, 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 amor Pensé volver que aparecieron los dos risas Sabes, sabes, las veces Sabes, las veces, que dije ya me voy Te resistieron que me quede Me cansó, me llamaron Y no respondió jamás Llamaron a un taxi que me dejaría en casa Y todos complotados en el luna me esperaba Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me invita y no puedo decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después de un asado me pidieron una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no Pero qué culpa tengo yo de no poder decir que no Pero qué culpa tengo yo de no poder decir que no Amor, recuerdo, que solo me ha faltado y no pedí un solo beso Sabes, no miento, la gente me empujaba y sentía el que había adentro Se cansó de llamar y no respondió jamás Una vez ubicada me abrazaba y regresaba, las notas publicadas te aseguro son trucadas Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente me invite, no puedo decir que no Que después de el asado me he pidado una canción Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente me invite, no puedo decir que no Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que después del asado me he pidado una canción Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entiéndeme que culpa tengo yo, pero no puedo decir que no Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entonces...